Muchísimas gracias Geryan. Bien, en este momento a propósito de la locución de los tres candidatos presidenciales o tres de los demás candidatos, porque hay más, en la noche de ayer realmente hay que decir que las expectativas no eran muchas porque presentar las ideas ya trabajadas, palabras leídas. Es muy fácil, si se quiere, contrario a lo que se buscaba y a lo que un grupo de personas, organizaciones de nuestro país, pues aspirábamos a que en la República Dominicana se pudiera dar el primer debate presidencial con todos los candidatos o los principales. Una de las cosas que pienso que afectó mucho a la propuesta de ANGEL en ese aspecto que tiene que ver con la exclusión de los candidatos y la forma en que ellos eligen a unos y otros sobre el porcentaje y demás. En el caso de ANGEL, los candidatos que no hayan sacado un 5% en las últimas elecciones, en el caso de la ARD, que es un 15% que amerita para ellos poder o permitirles a los candidatos presidenciales que participen de la presentación de sus propuestas, creo que es excluyente. ¿Por qué? Porque entiendo que todos tenemos derechos. A quienes representan a un grupo de la población, que si bien es cierto no tendrá los números o la cantidad de votantes que tienen los principales partidos, tenemos el derecho, tenemos el derecho de escuchar las propuestas de a quienes nosotros seguimos a nivel político o con quien nos identificamos. Creo que la exclusión en pleno siglo XXI es antidemocrática. ¿Por qué? Porque se supone que tanto Guillermo como el otro candidato a la presidencia tienen el derecho, vamos a decir, de que el pueblo lo escuche. Y como organización o como institución que busca llevar a la población información, contenido sobre la visión o propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos, no es la mejor forma de hacerlo. Porque entonces, ok, estos tres importan y los dos o uno más no. nosotros aspiramos ya para, indiscutiblemente no será para este proceso, que para las elecciones venideras aquí se pueda instituir, se pueda instituir de manera, si se quiere, a través de una ley o de la consideración en lo que es la ley de partido de incluir este aspecto, la que sea obligatorio los debates presidenciales en nuestro país. Contrario a lo que pueden pensar algunas personas, pensamos que no es lo mismo decirlo, como he venido acá diciendo, he hablado tres veces del tema, porque realmente creo que es muy importante. O sea, no es lo mismo decirle a la gente que voy a construir 100 mil viviendas, pero cómo lo voy a hacer, dónde van a salir esos recursos. No es lo mismo decirle a la gente que vamos a llevar a la República Dominicana a la era espacial, pero cómo lo voy a hacer, o sea, en qué se sustentan esos planteamientos. Es lo típico en nuestro país de decir qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer. Y como de alguna forma decía ayer, ya si eso no tiene algún argumento legal que posiblemente hasta que obligue a dar las informaciones de por qué usted no cumplió con eso que informó, porque qué podemos decir, qué vamos a hacer de todo. Pero también esto podría ser hasta un engaño que yo voy a hacer de todo. En este momento te ofrezco lo que tú quieres escuchar, pero qué tan cierto o qué tan factible y qué tan sincera es mi presentación de gobierno en estos momentos, o qué tengo yo la capacidad de realizar esto que estoy planteando. Son muchas las cosas que se dan en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las propuestas cuando la presentamos. Entonces, si no tenemos, si no tiene el público, el pueblo, quienes siguen estas iniciativas políticas de escuchar y de ver que haya una interacción entre los candidatos en un escenario preparado para eso, pues realmente no nos vale mucho escuchar 20 minutos a Luis Abinader, escuchar 20 minutos a Gonzalo Castillo, por otro lado a Leonel Fernández. Es lo mismo que ha venido haciendo Gonzalo cuando se dirige al país a través de los medios con un anuncio preparado, grabado, editado, que estar leyendo en un teleprompter con un grupo de personas ahí sencillamente escuchando. No le vemos la gran novedad, no le vemos el gran impacto que esto podría tener a quienes buscamos indagar, profundizar sobre lo que harán los candidatos en su gestión de gobierno. Dicho esto, queremos y creemos que para el próximo proceso electoral debe de ser, señores, escuchen esto, debe de ser obligatorio. Los debates, nosotros necesitamos ver qué tanto conocen, cómo se desenvolverían cada uno de los representantes. No ha sido posible, ya eso quedó fuera del tema o de la posibilidad de que se dé en nuestro país en este proceso electoral del 5 de julio, pero no podemos dejar esto por sentado. Vamos a continuar abogando de que los debates presidenciales se den en la República Dominicana. Y yo me pregunto y le pregunto a los amigos televidentes, ¿qué es tan importante? ¿Qué es tan importante para un candidato presidencial que tiene una agenda ya pues llena o que no tenía posibilidad de dar ese momento o ese tiempo a su pueblo, a su país, al que él pretende dirigir? ¿Qué es más importante presentarse en un debate presidencial? O sea, ¿qué cosa más con mayor nivel de importancia, valga la redundancia, tenía Gonzalo Castillo, que no le permitió participar en ese debate? Y lo increíble de todo esto es que el señor Temístocles Monta había dicho en la mañana que sí, que él iba a participar. ¿Y qué pasó en esas horas? Que luego entonces dijeron que no. Hay que ponernos claro. Ante todo esto conocemos las circunstancias que de alguna forma pensamos que no hizo posible que el candidato del oficialismo participara. ¿Y Luisa Binader? Es que dos candidatos no tiene sentido, de hecho ni los tres. Yo abogo que sean todos los participantes. Pero en el caso de Luis, él estaba dispuesto. Ahora Gonzalo dijo que no. Él nunca confirmó. Pero él estaba en la disponibilidad. Pero él pudo haber ido a debatir con Leonel. Pero son dos candidatos. No, no, pero él pudo haber ido a debatir con Leonel. Los dos candidatos que no confirmaron. Nos llama poderosamente la atención que uno por su lado, cada uno por su lado había, estaba confirmando y Ángel estaba informando que incluso movió la fecha. Ha prorrogado la fecha para darle la oportunidad de que recapaciten o que se involucren en el tema. Porque fíjate lo de anoche. No era el debate. No. Era la presentación. Exacto. Eso lo ha hecho Gonzalo en varias ocasiones. Del proyecto presidencial que visualizan para un posible mandato. Pero mira todo lo que se ha distraído de este proceso. Claro. De ese pensamiento político adaptado a una visión de nación. Pero Luis, Luis Abinader nunca confirmó que iba. Pero tenía la disposición. No, no, no. Pero lo dijeron como que sí. Él dijo que participaría, se echó para atrás. Al final, al final lo que hizo fue que lo condicionó a que Gonzalo participara no tiene sentido también. Bueno. Pero en el caso del candidato del oficialismo, en el caso del candidato del oficialismo, dijo rotundamente que no. Dijo rotundamente que no porque tenía una agenda previa. Yo quisiera saber como ciudadana qué es tan importante para Gonzalo Castillo que no pueda participar en un debate presidencial. O sea, qué es más importante, dirigirse a la nación, debatir con los demás candidatos o seguir llevando salchichón con pan. Posiblemente sea eso. Pero nada, dejado esto aquí. Nosotros en el día de anoche, le comentaba a los muchachos, nos impactó muchísimo. Y de hecho le hacía la pregunta a Guido y y a Fulvio, que espero que esté ahí en casa, que escuche esto. Vamos a recibir la llamadita y seguimos. Buenos días. Buen día, caballero. Buen día, le escuchamos. Si es el amigo de Pimentel, me va. Sí, buen día, buen día. Buen día, caballero. Disculpa, que fue que le escuchamos. Sí, que con el amigo de Pimentel que tiene ya, que le da muchísima funda. Ok. Mira qué sucede. En este país, hasta que no se aprenda una verdadera democracia, como en esos países, que si hay democracia, que los candidatos tienen que demostrar cómo que van a organizar el país, hacer la cosa como tienen que hacer, la construcción, la salud, educación, educación, y todo eso. Mira, nada más presentaron tres programas de gobierno entonces Guillermo Moreno no tiene programas de gobierno. El otro partido no tiene programas de gobierno. El otro partido no tiene programas de gobierno. Ahí se ve que Ángel es una institución más que respaga a los políticos corruptos de este país. No. Aunque a Binalé no haya llegado al poder, no va a tapar la solución como él quiere porque Leónel brindó la justicia, David no la tiene brindada también. Y si este muchacho llega, que quiera Dios que pueda llegar. Mire, vamos a decir Leónel no tiene justicia, mi hermano. Creo que es muy injusto y excluyente la manera en que manejan tanto Ángel como la ARD la selección para la presentación, la selección de los candidatos para la presentación de su propuesta. Son candidatos y son gente que están ahí que tienen un interés de llegar al país. Bueno, cierro diciendo esto. Al PRM, al PRM que no se la crea tan ganada. O sea, el hecho de sentirse que están con el 50, con el 51, el 52, el 48. Nosotros sabemos y ahí le voy a comprar el discurso como dice Amado, que esta es una sociedad ciertamente no lo podemos encasillar a todos por sectores de poseído de que porque le llevan la funda de PAN va a votar por ese. No, es cierto, no todos son así. Pero nosotros tenemos una sociedad que la cultura es la dádiva, que la cultura es el populismo y contrario a lo que piensa Francis y Fulvio y de hecho Guido de alguna forma me dijo que no. Ese accionar y ese trabajo día a día populista porque un gobierno, un presidente no está para estar llevando ganas, panas, salamis, huevos, ni chupetes. Eso de alguna forma impacta en un segmento muy amplio de la población. Sabemos que aquí las masas desposeídas y sectores vulnerables es mucho más que el que tiene un nivel de conciencia. al PRM que no se juegue y la campaña tan live que está haciendo Abinader y lo digo con propiedad porque yo lo sigo a través de las redes y sigo las informaciones y el comportamiento de cada uno de los candidatos que no se jueguen con el gobierno, con el poder, con los recursos y con el populismo que Abinader no ha querido hacer mucho uso de él, muy correcto. Pero Gonzalo Castillo haciendo todas esas bajezas políticas porque para mí es muy bajo ver un candidato llevándole huevo y pan con su cara y funda de arroz con esas bajezas políticas le puede dar un susto el PRM que no se juegue. De esta manera concluyo muchachos. Así es. Gracias Carolina. Gracias por ver el video.